Este te da objetos y este te da de birros. Voy a ir para la derecha. Vamos, fortaleza. Fortaleza. Este viene. Vamos, más fuerte. Vamos, más fuerte. Tampoco sale el esqueleto. Casi. Más fuerte y terror. Vamos, ya está al máximo. Es que da los sus y todo con esa mafia. Pero bueno. Vamos, ya está al máximo. Lo que. Vamos, ya está al máximo. 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 Lo que está al máximo. Puesto Tío, lo que me ha metido esta, tío Tío, lo que me ha metido esta, tío Maldito, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío